Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la segunda sesión de este segundo grupo. Por favor me confirman a través del chat si tienen buen audio. Buenas tardes para todos. Bienvenidos. Por favor podrían confirmarme. Gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces. Un saludo muy especial para todos. Eduardo Rafaela, Alcaldía Municipal de Planadas de Lima, Hospitalismo Martín Cesar, de Tegrita, Boyacá, Armenia, Antioquia, Villa del Rosario, Sonia Amparo, Tamesi, Ramiriquí, Tablón de Gómez, Hospital de Arjona en Bolívar, Consejo de Urrano de Antioquia, Consejo de la Salina, de la Alcaldía de Victoria Caldas, de la Victoria Caldas, perdón. Bueno, quizá por ahí se me escapa uno que otro. Buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿No se escucha? La Victoria Caldas dice que no se escucha. No se escucha. Bueno, permítame, yo... Muy bajito, permítame. Voy a ver a esto. Buenas tardes. ¿Se escuchan mejor así? Buenas tardes para todos. Bienvenidos. Se sigue escuchando muy bajito. Mejoró. Ah, perfecto, listo. Bueno, los estaba saludando a cada uno de ustedes. Pues, agradecerles, muy bien, muchas gracias. Agradecerles, como siempre, el tiempo, su asistencia el día de hoy. Sé que es muy importante para ustedes sus actividades diarias y tomar este tiempo para estar el día de acá es muy valioso para nosotros. En procura de esto, pues, buscamos el aprovechamiento de estas sesiones de capacitación. El día de hoy, bueno, les recuerdo, pues, antes mi nombre, Viviana Romero. Las inquietudes, por favor, que vayan generándose, por favor, las vamos registrando en el chat. Trataremos a través de la sesión de resolver la mayor cantidad de inquietudes que se destienen a través del chat. Recordemos, en nuestro tema del día de hoy, integración del sistema de PQRs y criterios de seguridad en las publicaciones. Voy en este momento a compartir mi pantalla para visualizar nuestra presentación del día de hoy. Gracias, Tani. Ya parece que he solucionado el inconveniente del audio. Bueno, muy bien, como les indicaba, nuestra segunda sesión con este segundo grupo, integración de sistemas de PQRs y criterios de seguridad en las publicaciones para el día de hoy. Nuestro objetivo con estas sesiones es lograr que, como entidades, tengan las herramientas cognitivas para la administración del sitio web de Mi Colombia Digital. La duración aproximada de la sesión se estima en tres horas. Vamos a ver el día de hoy cuánto va a durar la sesión. Contaba como les contaba a través del chat. Con el chat, perdón, a través de este pueden hacer llegar sus solicitudes, sus inquietudes. Trataremos de solucionarlas de forma pertinente, cada una de estas. Al finalizar, vamos a compartir el formulario para la inscripción. Recordemos que este formulario lo requerimos para el certificado que vamos a remitir a ustedes. Entonces, les pedimos, por favor, los datos completos, nombres y apellidos completos, toda la información, el correo también. Verifiquemos que esté bien diligenciado, ya que a través de este haremos llegar dicho certificado. Bueno, nuestros temas para el día de hoy. Un contexto. Vamos a ver el marco normativo. Vamos a ver el proceso de petición ante autoridades. Las solicitudes de información con identidad reservada. La gestión de solicitudes en el sitio web. Los criterios de seguridad en las publicaciones. Protección de datos. Políticas de seguridad de la información. En mi Colombia digital para finalizar nuestros temas del día de hoy. Bueno, recordemos que el ministerio ha entregado sitios web hace ya más de 10 años, sin ningún costo, a las entidades a nivel nacional. Esto con la finalidad de que cuenten o contemos con una herramienta para mostrar la gestión hacia nuestros ciudadanos e interesados frente a lo que se realiza dentro de la entidad. Como tal, mi Colombia digital se configura como una herramienta fundamental para el avance en el cumplimiento de gobierno en línea, como lo es gobierno abierto. Este componente como tal comprende actividades que buscan fomentar la construcción de un estado más transparente, participativo, colaborativo en todos los asuntos públicos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Teniendo en cuenta esto, tenemos un gran avance en tres logros en esta solución. Apuntamos entonces como tal a la transparencia, buscando a través de esta, facilitar el acceso a la información pública de manera permanente y permitir como tal el aprovechamiento de esta información por parte de los ciudadanos, que se pueda consultar esta información de forma constante, de forma pertinente y que pues estos puedan utilizarla de acuerdo a sus necesidades. Teniendo en cuenta, tenemos dos elementos claves que buscan ser fortalecidos por mi Colombia digital. Como tal, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Debemos entender esta última, la rendición de cuentas, como un ejercicio permanente de las entidades hacia todos los ciudadanos. Frente a la participación, debemos tener en cuenta que la entidad implementa una estrategia de participación electrónica, buscando promover que los ciudadanos conozcan y se involucren en el quehacer diario de la gestión de las entidades como tal. Entonces, mi Colombia digital fortalece estos canales de interacción y participación constantes con los ciudadanos. ¿Cómo lo fortalece? Cuando se incorpora el concepto de redes sociales sobre las publicaciones en el sitio web. Ya que es posible a los ciudadanos comentar, compartir las publicaciones, compartirla en sus redes sociales o discutir los temas con otros ciudadanos y la entidad a través del comentario sobre estas publicaciones. Frente a la colaboración, busca como tal la construcción de soluciones a problemas o algún reto público a través de acciones de colaboración con los usuarios, con las personas interesadas o los grupos de interés. Por lo que mi Colombia digital ha sido planeada sobre este concepto y permite a través de contenidos específicos que la entidad avance frente a la colaboración, frente a involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Bueno, debemos resaltar otro componente muy importante en el que mi Colombia digital se configura como una herramienta de apoyo que es TIC para servicios, principalmente en los logros de servicios centrados en el ciudadano y sistema integrado de PQR. Frente a los servicios centrados en el ciudadano, debemos rescatar que el sitio permite el acceso a la oferta de servicios de información que tiene la entidad a través de los diferentes canales electrónicos que son usables y accesibles a los ciudadanos frente a las consultas que generen a la entidad. Entonces, se permite una mayor usabilidad de estos contenidos, por lo que es una solución centrada en el ciudadano, permitiendo que se usen estos contenidos, que se puedan comentar, que se puedan compartir, permite que el ciudadano pueda utilizarlos de la mejor forma o de acuerdo a sus necesidades. Bueno, tengamos en cuenta, finalmente, que el sitio web como tal dispone de una mayor facilidad para la ubicación de la información disponible de la entidad. También, pues, pensando en el ciudadano, en que la información, pues, se encuentra de una manera fácil en el sitio y estos puedan utilizarla o consultarla de acuerdo a las necesidades o el interés que tengan frente a esta información. Frente al sistema integrado de PQRs, debemos tener presente que el sitio web cuenta con un formulario propio. Este formulario se realizó bajo los lineamientos de la resolución 3564 de 2015, la ley 1712 de 2014. Esta es nuestra sesión del día de hoy, está centrada en todo el procedimiento del sistema integrado de PQRs. Entonces, vamos a ver más adelante todo el procedimiento frente a estas. En cuanto a materia normativa, queremos resaltar que el sitio web como tal acoge los lineamientos definidos en la ley 1712 de 2014, el decreto reglamentario 103 de 2015 y la resolución 3564 de 2015 en sus anexos 1 y 2. Bueno, frente a la materia normativa, a las solicitudes ciudadanas, debemos tener en cuenta la ley 1437, este es el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, también la ley 1712, que es la ley de transparencia y de derecho de acceso a la información pública como tal. Bueno, debemos tener en cuenta que el código contencioso administrativo, la ley 1437 de 2011, nos señala que toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades. Estas peticiones las puede realizar verbalmente, por escrito o a través de cualquier medio que se disponga para este. Bueno, vamos a revisar cuáles son estos tipos de solicitudes que pueden ingresar a través de los diferentes canales que maneja la entidad, pero sobre todo también a través del formulario que cuenta Mi Colombia Digital. Como tal, tenemos la denuncia, bueno, antes de esto, tener presente que las diferentes solicitudes pueden ser realizadas por personas naturales o jurídicas hacia la entidad. Bueno, la denuncia es cuando se pone o el ciudadano pone en conocimiento de una conducta que sea posiblemente irregular para que como tal la entidad adelante la correspondiente investigación penal o disciplinaria, fiscal administrativa, sancionatoria o ético profesional de acuerdo al caso. Felicitación, se tiene como tal la manifestación que expresa el agrado o la satisfacción con el funcionario o con el proceso o el servicio que generó la entidad hacia este ciudadano o persona o grupo de interés. Tenemos tres tipos de peticiones, de consulta, de documentación y de información. Frente a la consulta son temas a cargo de la entidad. Se genera una consulta frente a temas a cargo de la entidad dentro del marco de competencia cuya respuesta es un concepto que no es de obligatorio cumplimiento o ejecución para la entidad. Frente a la documentación, solicitud de obtener copias o fotocopias de documentos que reposen dentro de la entidad. Frente a la petición de información, se solicita la información o una orientación relacionada con los servicios y que brinda la entidad como tal, servicios propios de la entidad. Frente a la queja, es la incomodidad, inconformidad con la actuación de una entidad o de un funcionario con la forma y condiciones en que se prestó o no un servicio a este ciudadano o a esta persona o grupo de interés. Frente al reclamo, se realiza con la finalidad de que se haga una revisión frente a una actuación administrativa con la cual no se está conforme y pretende a través de este reclamo que la actuación o decisión sea mejorada o cambiada. Sugerencia. Tenemos una sugerencia cuando se recibe la solicitud de que se adopten mecanismos de mejoramiento frente a un servicio que ofrece la entidad o también a través de la sugerencia se puede recibir un elogio sobre la actuación o en el mecanismo en que la entidad ejecutó algún servicio frente a los ciudadanos o grupos de interés. Bueno, importante también, esto es fundamental, los tiempos de respuesta ya que a través de esto las entidades pues deben generar como tal una respuesta oportuna a los ciudadanos sin dejar pasar estos días o para no generar como tal un incumplimiento frente a lo que requiere la norma, frente a la resolución de este tipo de solicitudes. Son 10 días, 10 días hábiles para la denuncia o petición, perdón, para la denuncia y para la petición de documentación. 15 días hábiles para una queja, un reclamo o petición de información. 30 días hábiles para la felicitación, petición de consulta o para una sugerencia. Es importante entonces tener en cuenta estos tiempos de respuesta ya que como les he indicado pues para generar respuestas oportunas y dar cumplimiento a lo que nos exigen dentro de la entidad para nuestros ciudadanos o grupos de interés. Bueno, a través de la ley 1712 nos señala que tenemos un derecho como tal de acceso a la información por lo que también como entidades que estamos obligadas a dar una respuesta a los ciudadanos esta respuesta de divulgar la información debe ser una respuesta de buena fe de manera adecuada hacia el ciudadano, peraz, oportuna y accesible de acuerdo a las solicitudes de acceso. Entonces también lleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir con esto, como entidad se debe implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos auténticos. Entonces esto es muy importante frente a la gestión de las solicitudes que realizan a la entidad. Debemos tener presente también que cuando se solicitan, se realizan, perdón, solicitudes con identificación reservada y un usuario considere que esta información pone en riesgo su integridad o la de algún miembro de su familia, podrá solicitar esta información con solicitud de identificación reservada. Cuando un ciudadano realiza esta solicitud, ya es dirigida directamente al Ministerio Público para que sea este quien realice la gestión y la respuesta oportuna hacia el ciudadano frente a su solicitud. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a ver todo el procedimiento de gestión de solicitudes ciudadanas en el sitio web de Bicolombia Digital. Recordemos que tenemos un sitio de prueba que es alcaldía.micolombiadigital.gob.co Debemos iniciar sesión, contamos con el usuario portalesterritoriales.gmail.com y para autenticarnos utilizamos la clave del 1 al 6. Ya compartí la información a través del chat. Entonces, iniciamos sesión, vamos a menú y vamos a revisar o vamos a realizar mejor el procedimiento de solicitud, de alguna solicitud que haga un ciudadano. Entonces, nos dirigimos al menú. Recordemos que tenemos una barra buscadora, podemos buscar por solicitudes o en el menú atención ciudadana encontramos el ítem para la recepción de solicitudes. Entonces, nos dirigimos a este. El sitio web de Bicolombia Digital nos ofrece también una información acerca del tipo de solicitudes que se realizan dentro de la entidad. Entonces, nos hace una descripción de manera que se oriente al ciudadano frente al tipo de solicitud que está por realizar. Entonces, nos indica cuál es la petición, cuál es la queja, un reclamo, sugerencia, denuncia, solicitud de información. Y como tal, nos presenta ya el formulario para diligenciarlo, la solicitud. Ahorita, apenas realicemos el ejemplo, vamos a validar este botón de hacer seguimiento. Vamos a observar cómo funciona. Entonces, el tipo de solicitud, vamos a hacer una denuncia como persona natural. Nos indica, pues, el tipo de solicitante que podría realizar la denuncia dentro del sitio. Indicamos, pues, nuestros datos. Entonces, el tipo de identificación. Observamos que ya para personas jurídicas ya nos indica NIT o si los menores desean realizar alguna petición frente a las problemáticas de ellos, pues, lo podrían realizar también utilizando su documento de identificación. Medio por el cual quiero recibir la respuesta, vamos a indicarle que por correo electrónico dejemos el correo que está diligenciado ahí, que es con el que ingresamos al sitio web. Indicamos nuestro teléfono de contacto por si quiero que que me llame para para darme las respuestas. Estoy interesada en eso. Entonces, dejemos nuestro teléfono de contacto. Y los datos para enviar. Vamos a hacer una denuncia por una fábrica que se encuentra dentro del municipio realizando la contaminación de el bosque, animales y la población. Es una es una empresa textil. Se encuentra en una de las veredas y esta ciudadana indica que es un peligro ambiental no solo para la vereda sino para el municipio debido pues a los procesos industriales que está manejando esta esta empresa textil. el formulario permite que se anexen unos soportes. Vamos a indicarle que sí quiero anexar para que me habilite el botón. Observemos que como tal el sitio web nos permite cargar los diferentes tipos de archivos. Yo tengo en formato zip tengo imágenes tengo excel tengo varios tipos de documentos y así lo deseara el sitio web permitiría que yo realizara o apuntara estos tipos de documentos en PDF también en texto me permite realizar pues cualquier carga de archivos. Entonces pues ese recorrido pues era para que evidenciáramos que es posible cargar estos diferentes tipos de archivos. Yo puedo observar acá cuál es el documento que quiero adjuntar. Este es un ejemplo es un excel sin información irrelevante. Entonces ya esta es mi denuncia y le indico enviar. Una vez le di enviar me va a indicar el formulario como tal que la solicitud fue enviada que espera que nos comuniquemos o consulta al estado en el que se encuentra con tu número de seguimiento y tu número de seguimiento es tal. Indica cuál es el número por el que debo realizar el seguimiento de mi solicitud. Vamos a copiarlo por acá. Bueno, frente a este procedimiento que acabamos de realizar es importante hacer una salvedad, tener en cuenta, tener presente que el sitio web como tal realiza la notificación en tres casos para las cuentas de correo para algunas cuentas de correo. Realizar la notificación al ciudadano de forma automática como lo realizó en este momento debería llegarle un correo a este ciudadano o a esta ciudadana indicándole esta misma información que la solicitud fue enviada y el número de seguimiento es este. Esto es automático y cuando se le da respuesta al ciudadano también debe llegarle a su correo la información de que se ha dado respuesta a su solicitud y la tercera es cuando se delega esta solicitud a algún funcionario o a alguna dependencia para que le dé respuesta o solución a la misma. Hago la salvedad frente a estos tres casos de que presentamos en este momento una situación que no permite que este correo llegue frente a estas tres situaciones. Por el momento solicitamos a las entidades que realicen la gestión igual de las solicitudes que se encuentren ingresando. Ahorita vamos a ver el panel de administración para que observemos dónde se puede realizar este seguimiento pero es importante que se esté revisando como tal el panel y darle una respuesta a los ciudadanos a través del canal más idóneo puede ser un correo electrónico si el ciudadano quizá escogió una dirección física poder responder a esta dirección por correspondencia pues ya física al ciudadano. Entonces sí es importante tener como presente esto una vez esté solucionado pues ya se podrá realizar la gestión a través del sitio web. Bueno entonces tengo mi número de solicitud entonces a los días pues ya no he recibido respuesta yo quiero saber como ciudadana qué pasó con la solicitud que realicé me dirijo al mismo ítem y vamos a realizar seguimiento entonces bajo este número yo lo ingreso en el en el botón observemos nuevamente de hacer seguimiento ahí me dice que ingrese el código ingreso como tal el número de seguimiento que me se va a dar cuando realicé la solicitud y le indicamos dentro del sitio continuar una vez continuar me va a mostrar toda la información que yo diligencié cuando estaba haciendo la solicitud me indica primero pues el estado está abierta esto es muy importante para el ciudadano para conocer cuál es el estado de la solicitud como tal me indica toda la información que yo diligencié en el formulario en la fecha en mis nombres mi número de identificación la información de contacto yo acá indiqué que un correo pero pues si hubiese escogido la opción física estaría la dirección de mi residencia probablemente o de mi oficina donde quiero que me llegue esta información y como tal la petición que estoy realizando y acá puedo observar que el archivo adjunto pues sea el que yo había encargado para esta solicitud bueno uno de nuestros temas de hoy también es de seguridad frente a las publicaciones en todo el tema de seguridad también debemos tener presente que el ciudadano no entregue este número a cualquier persona ya que como observamos hay datos hay datos muy personales de este ciudadano tenemos su identificación hasta donde podríamos encontrarlo si hay diligencia una un contacto frente a una dirección física entonces son datos muy personales es importante generar esta cultura al ciudadano de que sea directamente quien realice la validación que no deje este número pues al alcance de cualquier persona debido a que pues puede encontrar bastante información frente a los datos de contacto del ciudadano más adelante pues vamos a ver a fondo esto pero si es bueno rescatarlo en este punto para que observemos dentro de la pantalla como está toda la información solamente con este número entonces es un uso personal para el ciudadano para que directamente este realice el seguimiento de su solicitud bueno una vez esta ciudadana ha realizado la solicitud como administradores y como entidades digamos que ya sabemos cuál es el comportamiento de estas solicitudes dentro de mi entidad entonces si manejamos un volumen grande de solicitudes yo soy el que dispongo del tiempo en que voy a revisar estas solicitudes si es necesario que lo que lo realice cada ciertas horas durante un mismo día o todos los días o cada dos días de acuerdo al volumen o de acuerdo pues al tiempo en que se vencen estas solicitudes esto ya es depende de la entidad depende de la organización lo importante es darle una respuesta al ciudadano oportunamente y también dentro de los tiempos definidos en la normatividad bueno entonces ya como entidad de acuerdo a mis tiempos definidos voy con mi con mi usuario administrador a revisar las solicitudes que han ingresado la revisión siempre debe realizarse con el procedimiento que estamos realizando en este momento a través del administrador nos dirigimos directamente a la gestión de recepción de solicitudes acá ya puedo observar cuáles son estos tipos de solicitudes que se han realizado entonces observamos que ya esta entidad tiene un número grande de solicitudes es importante realizar la administración bajo 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 este procedimiento debido debido a esto podemos controlar cuáles son estas observamos que hay unas del 2017 también sugerimos que como como seguramente ahorita no está reportando los ciudadanos seguramente estamos contestando por correos oficiales o físicamente sería bueno realizar la gestión el seguimiento también en el sitio web para que no nos pase esto para que de aquí a mañana funcione esto vamos a tener un listado gigante de solicitudes con unas fechas preocupantes porque ya van a estar todas vencidas y donde donde va a estar el seguimiento de estas solicitudes es una de las opciones o la entidad también puede organizarse frente a cómo va a realizar el seguimiento ya como tal a las solicitudes que están ingresando por este sitio entonces de una vez si contesto con un correo oficial pues podría darle una resolución dentro del sitio para no tener pues un listado como estos con solicitudes del 2017 para el ejemplo ¿no? entonces sí es importante como tal realizar un seguimiento bueno acá está la denuncia que se acabó de realizar está en la segunda opción ustedes se encuentran trabajando conmigo también realizando solicitudes con el ejemplo entonces para realizar todo el seguimiento observamos que el sitio nos muestra como tal el usuario cuál fue el solicitante qué tipo de solicitud es una fecha de solicitud podemos observar que dentro esa solicitud si ya está cerrada o no si ya está cerrada como tal me muestra la fecha en que fue cerrada y su estado así mismo podemos filtrar por el tipo de solicitud que me muestre solo las denuncias o solo las quejas tenemos solo tres quejas todas abiertas o por el estado que me muestre las abiertas todas o las cerradas a través de esto también puedo generar un informe con esta información entonces deseo descargar estos 33 son en total los registros que tenemos puedo descargar los 33 o si deseo hacer seguimiento solamente a las abiertas realizo el filtro y descargo el informe con mis 22 solicitudes que se encuentran abiertas entonces observamos las características de este informe este es el que contiene todas las 33 que están en el sitio nos indica cuál es el número de solicitud el usuario que la realizó cuál es el tipo de denuncia la fecha el estado la fecha en que se cerró y el usuario que respondió esto nos sirve para generar toda la información que debemos subir frente a los informes de PQRS que dentro del sitio ya contamos con un ítem especial para los informes de PQRS van en otro ítem específicamente destinado para este para subir la información de los informes de los PQRS que ingresaron al sitio web bueno vamos a buscarlos por acá informes de PQRS acá es donde subimos esta información ya con el análisis que se debe realizar a estos informes con los tiempos de respuesta que se generaron dentro de la entidad con cada una de las estadísticas y de acuerdo al tiempo que definió la entidad para dar respuesta a cada uno de de los tipos de solicitudes y frente al tiempo en que define la entidad para subir estos informes entonces estos reportes que me genera el sitio en Excel que me sirven para validar esta información además de realizar el seguimiento a la solicitud ver cuándo ingresó qué usuario respondió cuáles están abiertos realizar un filtro del Excel o como observamos realizar un filtro dentro del sitio y descargar ya como tal el reporte con el filtro recordemos que realizó una descarga de las que estaban abiertas que son 22 pues ya de acuerdo como necesitemos la información la podemos descargar toda del sitio web para poderle realizar el seguimiento pertinente bueno entonces vamos a realizar el proceso de gestión de esta denuncia que realizó esta bueno acá también tenemos los datos de la ciudadana sus datos personales de contacto la solicitud la denuncia que realizó frente a la contaminación que está generando esta esta fábrica textil podemos ver el archivo recordemos pues que cargué un ejemplo sin pues sin información importante y nos nos da la opción de escribir una respuesta de una vez y resolver acá es donde debería estar notificando al ciudadano una vez debemos resolver debería notificar al ciudadano lo mismo al delegar la respuesta no es de mi competencia vamos a enviárselo pues a la persona más idónea dentro de la entidad para que responda entonces le iniciamos el correo de esta persona y le damos enviar de manera automática debe llegarle a este funcionario la notificación en su bandeja de entrada de que tiene esa pendiente para gestionar recordemos que es una de las fallas que estamos presentando en este momento en el sitio web es una situación que se está presentando y que estamos tratando de solucionar bueno como ya la he delegado vamos a hacer nuevamente el seguimiento para ver su estado ya me indicaba como tal que lo he delegado a esta persona pero ya no me da la opción de delegar más solamente sería esta persona quien sería la responsable de generar una respuesta al ciudadano por el contrario si soy la persona más idónea para responder de una vez a través del recuadro cuando cuando el funcionario le llega le se le delega el correo va con una url donde lo va a llevar a un cuadro muy parecido a este donde estoy escribiendo la respuesta y también le va le puedo dar la opción de resolver es un cuadro muy parecido a este con una url entonces vamos a darle resolver entonces ya la solicitud de esta ciudadana ha sido resuelta actualicemos para que podamos observar ya nos aparece la fecha y la hora en que hay solución estas fechas y horas son muy importantes para los tiempos de respuesta nos indica que está cerrada como tal ya la solicitud y ya podemos ingresar toda la información a toda la información que se le dio a la solicitud bueno observemos que el sitio cuenta o este panel administrador cuenta con una con una pestaña o con un botoncito mejor en la parte superior que nos indica habilitar recepción de solicitud si yo corro este botón me va a desaparecer el formulario este botón para que es bueno este botón lo utilizamos cuando tenemos un formulario propio en una url externa lo podemos enlazar al sitio web de mi colombia digital el primer paso pues es inhabilitar lo que yo tengo en mi colombia digital ya no observo nada no puedo hacer seguimiento a nada posteriormente si como ciudadana quiero ir nuevamente al administrador actualicemos me va a indicar este menú o este mensaje de error me va a indicar que el sitio no fue encontrado ¿por qué? porque se encuentra inhabilitado pero ¿cómo hago para enlazar mi formulario el formulario propio que quizá tengo en otro sitio? sencillamente me dirijo a menú voy a recepción de solicitudes ciudadanas y por la opción del lápiz vamos a darle editar nos muestra este ítem como se encuentra configurado el nombre la descripción cuál es la url que debe ir esta url podemos guardarla en un backup ya que si en algún momento requerimos utilizar el formulario de mi colombia digital vamos a necesitar esta información en este campo yo voy a poner la url de mi formulario actual vamos a utilizar el ejemplo de abejorral ellos tienen un formulario propio vamos a enlazarlo indicamos cuál es la url de este formulario y le damos guardar vamos a actualizar mejor abrimos otra bueno vamos a a ir a atención ciudadana recepción de solicitudes y ya nos manda a nuestro formulario propio es el formulario de esta entidad nos hace una descripción tiempos de respuesta y pues las opciones para registrar nuestra solicitud debemos garantizar pues que el formulario de cumplimiento a la normatividad nuestro formulario propio de mi colombia digital ya da cumplimiento frente a lo que requiere la norma por lo que pues si vamos a utilizar uno propio también garantizar que este cuente con las características frente a la normatividad ¿qué pasa si queremos utilizar nuevamente el formulario de mi colombia digital si ya no me interesa este formulario quizá ya no tengo pues el acceso a este entonces lo que vamos a hacer es devolvernos en los pasos que realizamos entonces no hay ningún orden puedo ir primero al administrador a gestión de recepción de solicitudes habilitar el formulario y posteriormente dirigirme atención ciudadana recepción de solicitudes con el lápiz editar y poner nuevamente la url del formulario de mi colombia digital vamos a guardar y vamos a abrir otro sitio como ya realicé los dos pasos es muy importante si realizar los dos pasos tanto para habilitar el formulario propio como el de mi colombia digital van de la mano digamos que uno no funciona sino no está el otro entonces ya realizamos los dos pasos ya habilité el botón y ya edité como tal la url dentro de dentro del ítem vamos entonces a validar que ya se encuentra como tal el formulario nos va a llevar directamente al formulario oficial de mi colombia digital entonces es muy importante que estos dos vayan de la mano bueno este sería como tal el procedimiento vamos a revisar el chat en este momento para verificarse hay algunas inquietudes ¿cuántos archivos se pueden abrir desde la misma solicitud? podríamos realizar la prueba digamos que solamente lo he intentado con con un archivo pero podríamos validar si si es posible como en la carga múltiple que se realiza en en los diferentes ítems es posible anexar varios archivos estoy revisando en este momento permite únicamente un archivo podríamos entonces si así lo requerimos anexar algún archivo en en formato zip eduardo rafael arias orcácita como puedo hacer la solicitud de los correos institucionales recordemos que el ministerio frente a la adquisición de cuentas de correo no se han cambiado estas políticas de adquisición de cuentas de correo si la entidad ya tiene límite de sus cuentas de correo debe ir al acuerdo marco de precios en colombia compra eficiente para adquirir estos correos directamente con google si lo que te refieres son los correos que se estaban entregando el día martes por la activación el ministerio pues estaba otorgando cuatro cuentas de correo las dio solamente el día martes para las entidades que se actualizaron este día entregó cuatro cuentas de correo si te refieres a este día y quizá participaste en estos puedes solicitarlos a través de soportessc arroba mintic punto go punto ceo señalas que de acuerdo a la campaña que se manejó el martes 26 requieres estas cuatro cuentas de correo o tenemos otra campaña que es durante el mes las entidades que se activen durante el mes se les ha entregado se están entregando dos cuentas de correo una vez se realice la activación pueden solicitarlos posteriormente las pueden solicitar a través de este correo soportessc arroba mintic punto go punto ceo se los voy a copiar por el chat lo tengamos presente que es por estas campañas si ya requerimos más cuentas de correo es necesario ir al acuerdo marco de precios en colombia compra eficiente para adquisición de más cuentas de correo aida usmani tan amable me recuerdan cuánto es el tiempo establecido para dar respuesta a una solicitud bueno pues tenemos los los siguientes tiempos para la denuncia y petición de documentación son 10 días 15 días para la queja reclamo y petición de información 30 días para una felicitación una petición de consulta y una sugerencia secretaria de gobierno hay alguna forma para hacer que cada vez que llegue una pqr llegue la notificación de la entidad el seguimiento a las solicitudes debe realizarse directamente en el en el panel administrador es necesario como señalaba al iniciar que la entidad defina los tiempos en que va a realizar la revisión de este panel el administrador las únicas notificaciones que hacen son al ciudadano cuando este realiza la solicitud cuando se le genera una respuesta desde la entidad o al funcionario al cual se le ha delegado una solicitud entonces la opción para realizar el seguimiento es a través del administrador alcaldía de Balboa Rizaralda para dar respuesta a una solicitud se podrá adjuntar algún archivo por el momento no está disponible esta opción ya nos han señalado esta observación que estás realizando quizá para mejoras futuras se puede realizar la adjunte de algún archivo para la respuesta que se está generando al ciudadano que se le está entregando al ciudadano consejo ipiales nariño ya tenemos activado nuestro portal web que debemos hacer ahora para solicitar las cuatro cuentas que nos dieron el activator perfecto si tú creo que se me cruzaron las respuestas las preguntas perdón así que nos dieron en el activator ipiales si estuviste presente el día 26 de junio que fue el martes y tu sitio ya hoy está activo por favor escríbenos con el formato de cuentas de correo nos indicas esta información que de acuerdo al activator realizado el día 26 de junio tú solicitaste la activación del sitio web y que solicitas las cuatro cuentas de correo pues anexas como tal ya en el documento que deben enviarlo con la firma correspondiente con la información completa como debe realizarse esta solicitud entonces una vez se hayan activado estas entidades que participaron en este activator ya posteriormente pueden solicitar las cuentas sistemas chames o casanare la alcaldía no tenemos un sistema local para controlar las solicitudes escritas será que las puedo digitar aquí para llevar un control de que se haya tramitado y esté cerrada pues digamos que sería la administración que ustedes realizarían frente al sitio si lo desean realizar de esta forma sin embargo pues es una opción para el ciudadano exterior sería pues muy bueno mejor que si pueden habilitar un equipo para que los ciudadanos se vayan familiarizando también para que aprovechen el sitio web lo conozcan sería pues muy bueno también como considerar la inclusión de los ciudadanos frente a la gestión de solicitudes para que sean ellos directamente y pues vayan involucrándose en este proceso para realizarle la gestión de recepción de solicitudes entonces además que pues ya lo haría directamente este y pues digamos que no se realizarían reprocesos dentro de la entidad podría ser una opción pero pues también recomiendo que se esté involucrando dentro de este a los ciudadanos y puedan pues esos de manera activa ir participando en el sitio web Consejo Urraba en Antioquia Buenas tardes mi pregunta es la siguiente las solicitudes deben ser tomadas como derecho de petición y que trámite se le daría para la respuesta los tipos de consultas ya de acuerdo a la clasificación que tienen ya son este tipo de consultas que revisamos si es una denuncia pues contiene las características de la denuncia o una queja los derechos de petición son totalmente diferentes como tal es un oficio generado como un derecho de petición ya para las consultas cumplen con estas características y se les da respuesta de acuerdo a los tiempos que ya hemos señalado TIC Ciénaga Boyacá hay respuestas que requieren que se adjunten algún archivo lo cual no se permite si precisamente estamos trabajando en este tema ya nos realizaron la observación con antelación quizá busquemos realizar pues esto en mejoras futuras ya que pues son varias las entidades que han manifestado la importancia de que al momento de responderle a un ciudadano se pueda juntar como tal también un documento frente a la respuesta que está dando la entidad entonces esperamos que para mejoras futuras en el sitio web podamos implementar esta opción Juan Carlos Marín tenemos activado nuestro nuevo portal quedemos en el activatón creo que se me subió escribir los del activatón escribir al correo soporte cc arroba mintic punto 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 c soporte cc está rebotando bueno eso sí lo quiero validar me permite en un momento por favor porque sí me parece importante revisemos revisemos estoy realizando la la consulta revisemos que estemos digitando bien el el correo de soporte sin embargo pues ya ya estoy consultando por si quizá hay alguna novedad frente al correo que desconozca en este momento se los envío por el chat para tener presente la url o perdón la dirección de correo exacta para para la solicitud de información pero pues ya estoy realizando la validación y y y y y y y y sistemas te recuerdo para que nos envíes el archivo powerpoint hoy envíen las dos sesiones se envió la sesión de ayer y se envió la sesión de hoy si no lo recibiste por favor déjame el correo yo te reenvío la información no sé si quizá tengo otro correo de tu entidad o pues tendría que validar si no recibiste los apuntos déjalo por acá y una vez finalizado yo te hago el envío de las de las presentaciones consejo consejo ¿cuál es el formato al que se refiere para las cuentas me lo puede enviar por favor no lo tengo en este momento en esta información la puede solicitar con soporte tengo entendido que es un formato en excel que tiene debe tener como ciertas características frente a las cuentas de correo y que debe estar firmado sin embargo pues es pertinente que lo valides con soporte SSC ellos son los más expertos e idóneos frente a a este proceso también creo que le pueden dar algunas indicaciones ya precisas para para los para los correos alcaldía Balboa Rizaralda estuve haciendo una prueba definiendo el usuario responsable para responder las PQR pero este usuario no recibe ninguna clase de notificación ni en la plataforma ni por correo electrónico efectivamente para Balboa Rizaralda y para todos en este momento tenemos una situación frente a la notificación del correo electrónico cuando se realiza esta cuando el usuario perdón cuando el ciudadano realiza la solicitud debe llegarle una notificación al correo cuando como entidad respondemos dentro del administrador también debe llegarle una notificación a este ciudadano y cuando como lo menciona Balboa Rizaralda se delega algún funcionario al correo de este funcionario o de esta dependencia debe llegarle un correo electrónico frente a estas tres situaciones que son bajo las cuales el sitio web genera un reporte al correo presentamos una situación en este momento que estamos tratando de solucionar para que genere estos reportes entonces por el momento pedimos a las entidades que a través del administrador y pues se realice el seguimiento a las solicitudes y a través de los medios más idóneos que se tengan correo electrónico o a través de direcciones físicas podamos responder a las solicitudes que realizan estos ciudadanos esperamos pues dar pronta solución a la situación presentada frente al reporte en estos correos a las notificaciones hacer calidad me puedes enviar por favor la información para el cargue de la página te refieres a lo que les mencionaba ayer de las notas que tenían en el powerpoint a la presentación qué pasa si activamos hace un mes el sitio web pero aún aparecemos en el mapa de activas tendría que validarlo permíteme yo valido y pues revisamos nuestro momil cordobal es necesario entonces que se revise directamente tu entidad pues es un mapa informativo pero pues sí deben estar en todas las entidades discúlpenme un momento yo reviso esto sí sí es momil efectivamente bueno voy a voy a validar qué pasa con esta entidad porque no la tenemos referenciada disculpenme un momento por favor bueno vamos a revisar el caso de momil muchas gracias vamos a avaliar entonces y pues espero que ya para la próxima semana ya estés en el mapa esperaría pues que ya en la sesión del día martes puedas consultar dentro del mapa y ya aparezcas porque sí ya están activos y quizá pues no no se ha referenciado como tal la entidad secretaría de gobierno para solicitar los apuntes de hoy y ayer como puede ser se envió la presentación de ayer y de hoy en la invitación para mañana para la sesión de mañana sin embargo pues ya me manifestó una persona de hacer calidad SAS que necesita la información si quieres también déjame tu correo por favor y ya al finalizar la sesión del día de hoy les remito nuevamente la invitación con la con los adjuntos con los archivos adjuntos acerca calidad hay alguna forma de verificar o consultar un historial que nos muestre en qué momento han estado caídas las páginas web proporcionadas por Mintic yo te agradezco si podrías realizar esta consulta directamente por soporte por soporte ya que ellos pues digamos que si hay si hay una situación de estas pues es el primer contacto que ustedes tendrían en caso de una situación y pues ellos deberían tener la información frente al a lo que me estás indicando Eduardo Rafael las presentaciones ya estoy copiando tu correo el molino la guajira gobierno digital Támesis yo quiero que me activen el portal web en la URL alterna para iniciar el carga de información en donde se hace la solicitud ¿eres de la alcaldía de Támesis? ya valido si si cuentas con con subdominio ya ¿no? Támesis se ha creado y quizá pues no tengas la información Támesis ¿de qué departamento? Tixiénaga Boyacá Boyacá Ciénaga Boyacá Ciénaga Boyacá no aparece en el mapa ni consejos solo está en el de personería validemos Ciénaga Boyacá Ciénaga Ciénaga tenemos la alcaldía municipio de tránsito y transporte municipal de Ciénaga presas de Magdalena y la personería de Ciénaga las dos de Boyacá que es la alcaldía y la personería ya se encuentran activas permíteme reviso el mapa a ver y pues validaría la información y y pues esperaría que ya la información se encuentre actualizada más tarde para para el día martes está dentro del mapa está la alcaldía únicamente la alcaldía de Ciénaga la personería de Ciénaga que son las dos que tenemos referenciadas pero ya estas dos aparecen en el mapa le dicen entonces Ciénaga si aparece la alcaldía y la personería el consejo no no lo tengo referenciado dentro del sitio me llevo unir si tenemos el consejo solamente tenemos estas dos dos entidades el consejo puede solicitar su sitio web si así lo desea y pues sería lo lo óptimo que ellos contaran con su sitio web a través del formulario que estoy compartiendo en el chat estoy copiando los correos para el envío de la información la tensa también la requiere el hospital nuestra señora de guadalupe huila también alcaldía de mogote santander para activar y que funcione correctamente el nuevo portal solo basta con dar clic en activar o remitir archivo con la sección de hoy importante disponer el video para futuras consultas mogotes es necesario voy a enviar a través del chat es necesario que soliciten la activación o por el formulario que estoy enviando por el chat o por un correo en soporte ccc en el correo indicamos solicito activar el sitio web de mi entidad nombramos la entidad y la url de esta entidad entonces el botón de activar no es suficiente no va a quedar activo el sitio hay que solicitarlo directamente en soporte ccc o en el formulario que acabé de enviar ah bueno para támesis me dice que es el portal web de la s por favor me indicas el la url o el nombre completo de de la entidad de salud porque si efectivamente estoy viendo el de támesis antioquia si está con nosotros y tiene un número importante ya de contenidos cargados como tal en el sitio web pero pues si por favor envíame el nombre como tal del hospital para validar si 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 el hospital pues cuenta con sitio o no la alcaldía de támesis antioquia si lo cuenta ya tiene un número importante de contenidos solamente es que que se active armenia antioquia me pueden compartir la presentación al correo sistemas bueno ustedes me disculpan pero quizá me me tardo un poquito pero si es para llevarme de una vez la información piendamón no alcanza a la asistencia acá les dejo creo que el chat queda guardado lo podrían consultar más adelante para la asistencia nos dejo piendamón también solicita la presentación vale voy a validar efectivamente si están activos seguramente es algún cruce que está en nuestra base de datos entonces espero que ya la otra semana esté ok seguramente el martes podamos revisar y ya ya te encuentres dentro del mapa como activo muchas gracias por la información apartarán muchos que no les llegó la la presentación bueno voy a revisar el tema del hospital de San Juan de Dios de Támesis y continuamos con la sesión si ustedes me permiten algunos minutos más mientras reviso la información bueno efectivamente San Juan de Dios no pues no está en mi Colombia digital puede solicitar el sitio a través del formulario que tendré por el chat sin embargo pues antes del formulario tenemos unas indicaciones en nuestra página de la estrategia gobierno digital ya te comparto también el link para que por favor revises la información que señala quieres ser parte del proyecto regístrate aquí se encuentran encuentran las indicaciones para para diligenciar este formulario porque efectivamente en Támesis Antioquia únicamente tenemos la alcaldía si conoces de alguna otra entidad de un colegio de otros hospitales de empresas de salud puedes compartirle la información para que también soliciten su sitio bueno vamos a continuar con nuestra segunda parte de la sesión de hoy voy a compartir pantalla bueno ya vimos el proceso de solicitudes del ciudadano vimos el proceso de gestión de las solicitudes los informes cómo nos genera estos reportes el sistema para como suministro para los informes que se deben presentar frente a las solicitudes de la entidad cuando tenemos un formulario propio cuál es el procedimiento para para enlazar este formulario ahora vamos a ver un tema muy importante que es el criterio de seguridad en las publicaciones para esto pues debemos tener en cuenta como tal todo lo que son derechos de propiedad intelectual en cuanto a estos derechos debemos tener en cuenta que se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad permiten como tal al creador o al titular de alguna patente alguna marca o derechos de autor por textos por investigaciones gozar de los beneficios que se derivan de la obra pues la cual es autor entonces estos derechos se relacionan con creaciones literarias obras artísticas invenciones nombres e imágenes que se utilizan también ya a nivel de comercio tenemos como tal la propiedad industrial este abarca patentes de invención marcas diseños industriales y las indicaciones geográficas y los derechos de autor que abarca obras literarias películas música obras artísticas y diseños arquitectónicos debemos tener muy presente entonces cuando nosotros generemos contenidos en el sitio web respetar estos derechos de autor quizás si utilizar esta información pero pues como tal revisar de qué forma podemos como tal realizar las citas pertinentes o referenciar los respectivos derechos de autor generalmente pues las publicaciones que se realizan en los municipios pues son ya creación del municipio son eventos específicos normatividad del municipio es investigaciones propias que realiza como también municipio frente a suelos a utilización de aguas el estado de las aguas del territorio sin embargo pues es importante tener esta información por si llegásemos a necesitar pues asimismo la información que se maneja en cualquier entidad en colegio o en cualquier empresa o institución de salud es normatividad que tiene que ver con el con el que hacer el funcionamiento de la entidad como tal contenidos generados de mi entidad de los procesos que se realizan de alguna campaña de salud de alguna campaña educativa generalmente son contenidos propios de la entidad con imágenes generalmente propias que pueden utilizar para este evento o con una finalidad específica bueno frente a protección de datos debemos tener en cuenta esta es toda la información asociada a una persona y que permite su identificación que era lo que lo que hacía referencia al momento de realizar la solicitud cuando observamos toda la información de la ciudadana que había hecho la denuncia entonces cuando tenemos estos datos tienen que ver como su documento de identidad el lugar de nacimiento su estado civil la edad de esta persona el lugar de residencia cuál es su trayectoria académica laboral o profesional existe también pues información más sensible como el estado de salud de la persona las características físicas su ideología política su vida sexual entre otros aspectos bajo los cuales si no se tiene un buen manejo estaríamos pues violando la protección de datos de esta persona debemos tener en cuenta lo que nos indica la ley estatutaria 1266 de 2008 en la Vedas Data frente a las bases de datos personales financiera crediticia comercial de servicios y la proveniente de terceros países así mismo la ley 1581 de 2012 en cuanto a protección de datos personales bueno frente a las publicaciones también frente a todo el tema de seguridad en las publicaciones también hay un tema que es importante frente al uso de imágenes de menores tratar de no vulnerar esa imagen del menor por ejemplo si hay estadísticas de maltrato infantil en el territorio y lo que hago es publicar quizá una foto de un niño que sea de mi territorio en otra actividad para poner esas estadísticas de maltrato infantil allí estaría vulnerando los derechos de este menor entonces sí es muy importante tener en cuenta el uso de estas imágenes que sean impersonales que sean ya de un grupo de niños o pues otro tipo de imagen que no vaya a vulnerar los derechos de la imagen del niño ya que se encuentran como tal protegidas estas imágenes de los menores entonces tener en cuenta cuando se realicen este tipo de publicaciones con el uso de la imagen de menores de edad bueno debemos tener en cuenta también hablando ya de políticas de seguridad de la información en mi Colombia digital cuando hablamos de bases de datos entonces queremos resaltar que la totalidad de la información del sitio web está almacenada como tal en una base de datos para lo cual la entidad ha dispuesto como tal una serie de validaciones de seguridad con el objetivo de que el acceso a estas bases de datos sea lo más restringida posible para esto que se han interpuesto en barreras de fuego y software ya pues todo el tema tecnológico para el control de contenidos con el fin de que se filtre cualquier ingreso no autorizado a esta información sobre la adquisición de información para la adquisición de información del sitio web por parte de los usuarios se utilizan diferentes formularios donde el usuario debe ingresar pues su usuario y su clave lo cual pues dependiendo del proceso este será remitido a una breve inscripción en el portal lo que permite como tal controlar cuál es la información que se ingresa al portal entonces por eso se hace esta validación de los ciudadanos frente al portal o hasta pues de los mismos administradores frente a las copias de seguridad estas se ejecutan periódicamente reposan como tal en el centro de datos y pueden ser consultadas o solicitadas por la entidad ya a través del correo soportessc arroba mintic.gob.co frente al registro del usuario el sitio web ofrece espacios de consultas de solicitudes a través de la entrega de un ticket en el caso específico el que vimos con el ticket de la denuncia una vez haya ingresado la información solicitada como pasó con el ejemplo de la ciudadana ingresó su solicitud y el sitio le informó cuál era el número para hacer seguimiento a esta entonces esto se trata de un único número el cual recomendamos que no se transfiere ni se entregue a un tercero ya que este podría verificar el estado de dicha solicitud entonces el ciudadano debe destinar de forma real como tal la información para ser susceptible o para hacer el trámite frente a la solicitud entonces tener mucho cuidado con el manejo de este ticket y pues también teniendo en cuenta que el ciudadano nos entregue la información real de su información personal real esto pues con el objetivo de ubicarla de darle una respuesta al ciudadano de poder hacer seguimiento y de tener pues la información frente a las solicitudes que llegan al sitio web bueno como tal el sitio web de mi Colombia digital adopta una política de confidencialidad y de protección de datos con el objetivo de proteger la privacidad de la información pues toda la información que es personal y que ingresa a través como del sitio web bueno recomendamos algo muy importante para disminuir los riesgos del sitio web es cerrar la sesión cuando estamos trabajando en nuestro sitio web a veces en nuestra oficina hay tránsito de personas quizás si por un descuido bajamos el sitio web con la sesión iniciada tener mucho cuidado con esto cerrar la sesión cerrar también el navegador más si esta computadora es deudo compartido con varias personas pues aún más con estas condiciones tener en cuenta pues estos estos cuidados al momento de realizar el cierre del sitio web y la administración como tal debemos aclarar y es importante que el sitio web no compartirá ni revelará la información confidencial con terceros excepto que tenga una autorización expresa de quienes suscribieron pues la información o cuando estos datos sean requeridos por algún orden judicial o legal como tal bueno se recomienda también a los usuarios o nosotros también pues como administradores del sitio web que digitemos el dominio del sitio para ingresar cada vez que si lo necesitamos lo necesitemos y tenerlo como favoritos evitar acceder al portal a través de vínculos a través de correos que nos envían ya que pues sabemos que detrás a veces de esta información pues hay virus con malas intenciones que requieren capturar o quieren capturar esta información y pues es mejor como ingresar siempre directamente a la URL de nuestro sitio web evitando pues a través de links o vínculos que nos envíen y sobre todo pues de correos extraños bueno estas son las las políticas que son pertinentes de tener en cuenta frente al sitio web frente a las diversas publicaciones que se realicen en este en nuestro sitio web de igual manera revisar la normatividad debemos estar validar normativamente las publicaciones que realizamos frente a la protección de datos frente a la protección de la imagen del menor tengo unas recomendaciones de la UNICEF es un documento que manejan ellos para fotografiar niños, niñas y adolescentes ya les comparto este por el chat para que pues podamos consultar también bajo esto bajo esta documentación y cuál es la forma más idónea para estas fotografías y recordemos nuestro canal mi Colombia digital es este mismo canal acá encontramos información valiosa videos muy cortos así como las diferentes sesiones que hemos realizado frente a la administración del sitio web frente a varios temas de interés nuestra página de la estrategia este portal pues contiene información muy importante frente a la administración del sitio web nos da una descripción los servicios si queremos ser parte del proyecto si conocemos entidades del municipio que quieran ser parte del proyecto se pueden registrar a través de este ítem teniendo pues presentes las recomendaciones para diligenciar la solicitud viendo los integrantes aprenda aquí pues tenemos los diferentes videos que están en youtube y en servicios encontramos el kit de trabajo bueno los términos de uso de condiciones de mi colombia digital el kit de trabajo que contiene una lista de chequeo de los contenidos mínimos que debe tener el sitio web antes de realizar la activación del sitio como tal y también contiene el manual de uso y operación esta lista de chequeo es una lista de uso para las entidades de uso personal como tal es por llamarlo de alguna manera una auto evaluación una vez nos del 100% nuestro sitio se encuentra listo para activar y ya puedo solicitarla entonces contamos con esta herramienta como indicaba con el manual de uso de operación el kit para comunicados contiene pues una parrilla de mensajes piezas gráficas para redes sociales todas las indicaciones para actualizar esta información y la utilización de cada una de las piezas y de las herramientas que tiene este kit la finalidad es generar una campaña de expectativa con nuestras entidades perdón pues y también nuestras entidades nuestros ciudadanos grupos de interés antes de realizar la activación del sitio web entonces recomendamos siempre realizar esta campaña de expectativa ya que pues no es digamos recomendable que realicemos la activación y los ciudadanos se encuentren con un sitio completamente diferente sin que pues les hayamos informado puede generar alguna desconfianza o desinterés en el sitio entonces importantísimo pues generar como esta promoción a través de las redes sociales o a través del mismo sitio web de plataformas territoriales preguntas frecuentes tenemos pues un archivo de las preguntas más frecuentes que nos han realizado ustedes mismos diferentes entidades frente a la administración del sitio web con el buscador del del navegador yo puedo buscar una palabra clave y me va a mostrar que pues tengo 12 resultados para banner quizá alguna de estas inquietudes esté relacionado con una con una de las que tenga actualmente y pueda pues solucionar la inquietud que tengo y finalmente los términos y condiciones de uso del correo electrónico entonces este sitio es de gran apoyo con bastante información para las entidades para el cargue de contenidos para tener una contextualización como tal del sitio web voy a dirigirme al chat para validar si tenemos nuevas inquietudes y vamos a ver dónde quedamos bueno me dicen que ya recibieron las presentaciones por favor revisa las notas las notas de las presentaciones allí de la presentación número de la sesión 1 les voy a mostrar en pantalla las notas se encuentran en esta parte en esta parte la sesión 1 contiene una información frente a la explicación que se dio el día de ayer esta presentación no cuenta con con esas como se ve en esta por ejemplo como se ve en esta son digamos que notas que realizamos en algún momento pero que son bastante útiles para la para la entidad frente al cargue de información sobre todo en la sesión de ayer observemos entonces seguramente el documento lo es así pero si buscamos acá las noticas esas son las que nos sirven para para la información que se trabajó el día de ayer buenas tardes el consejo municipal de Barbosa Antioquia la presentación buenas tardes para montar cuatro eventos en los que participe la entidad con personas se debe tener la autorización de ellas depende del tipo de evento por ejemplo si es un evento que dignifique la participación hablando de niños si es el día de los niños donde quizá la actividad está generando una gran alegría en los niños y tomar una foto donde expresa toda esta felicidad pues sería posible ya que estamos dignificando a este menor por el contrario si esta misma foto es utilizada en un tema de estadísticas de violencia en el municipio pues digamos que no estaría correcto y más si es población de nuestro municipio o de maltrato al adulto mayor y presentamos pues la fotografía directa de un adulto mayor entonces frente a estos temas que son un tanto delicados utilizar fotos impersonales donde quizá la espalda de un abuelito o de un no sé que no se vea pues como tal toda la persona como tal frente a estas situaciones pero si es una actividad que está generando una emoción una alegría para los ciudadanos pues no digamos que no tendría como este inconveniente porque pues se trata sobre todo cuando son temas delicados para el municipio pues evitar utilizar estas imágenes de nuestros ciudadanos de nuestras personas de la entidad consejo Jerico esta presentación también no la comparten creo que también la enviamos el día de hoy pero no contienen las notas que contiene la de ayer entonces solamente contiene como las imágenes ahorita valido si se fue con el con el correo de hoy el correo que enviamos hoy es la invitación para la sesión que hacemos mañana pero pues ya ha valido que no entendió que se enviaron las dos para el consejo municipal de Ciénaga o de Acá requerimos hacer el cambio en mi colombia y tal ya que el actual portal es el antiguo puedes solicitar a través del formulario que te voy a enviar por el chat o a través de el correo soporte ccc arroba mintic punto punto cco puedes utilizar la activación indicándome esta misma información si es a través del correo por favor señalas esto que deseas activarte en el sitio web de mi colombia digital y la url actual la url la entidad esta no va a cambiar me dice hacer calidad que si están anexas las presentaciones en el correo las dos entonces por favor revisemos si se encuentran anexas sin embargo las personas que me dejan sus correos yo ahorita se las remito nuevamente bueno creo que no no tenemos más inquietudes por el momento voy a compartir en este momento el formulario para la asistencia el día de hoy voy a estar otros minutos revisando el chat esperando algunas preguntas que puedan surgir aconsejo municipal de serinsa me indica que si llegaron las dos presentaciones válido entonces de igual manera yo la envío a las personas que me dejaron el correo yo se los les reenvío la invitación para mañana recordemos mañana tenemos sesión con no más filas esta sesión está a cargo de mi compañera Judy va a estar ella con ustedes a las 9 de la mañana y a las 2 pueden participar en cualquiera de los dos horarios va a ser la misma temática la de la mañana y la de la tarde va a ser la misma voy a estar enviando el correo ya voy a esperar algunos minutos por si hay algunas otras inquietudes mientras tanto pues voy a ir revisando la información solicitada pues ya previamente por algunos de ustedes en la sesión del día de hoy que que la Gracias. Gracias. Acer calidad, las páginas están cumpliendo con los criterios de accesibilidad NTC 5854, nos sale esa pregunta en el FURAC y es el Autodiagnóstico de Gobierno Digital. Déjame realizar la consulta. Gracias. 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 Bueno, frente a la pregunta de hacer calidad, me ayudan por acá, me indican que la página cumple con nivel de calidad. Doble A de accesibilidad y que está basada en la NTC 5854. Bueno, finalmente pues agradecerles por su asistencia el día de hoy, por su participación. Cada uno de sus comentarios y de sus intervenciones. Creo que son muy valiosas para todos los asistentes, para nosotros también, para conocer cuáles son estas inquietudes, estas inquietudes que ustedes tienen frente a la administración del sitio web, poder de esta forma pues estar un poco más cerca de ustedes para tratar de solucionar la mayoría de estas inquietudes. Si alguna entidad ha tenido algún inconveniente para realizar la activación, alguna situación puntual, por favor déjenlo a través del chat para contactarnos con ustedes. Si ven que ya cuentan con la mayoría de requisitos y hay alguna inquietud, por favor infórmenos acerca de este. La idea pues es estar con ustedes para poder realizar una activación del sitio web oportuna. Nada, pues nos vemos ya. El día martes es nuestra última sesión para este grupo número 2. Recordemos por favor, si conocemos algún funcionario, alguna entidad que quiera ser parte de estas sesiones, los colegios, los hospitales, empresas de servicios públicos de nuestro territorio, les agradezco, les agradezco si es posible que les enviamos las invitaciones para las sesiones, para que se puedan involucrar, para que puedan quizá acceder a un sitio web si no cuentan con este. Tenemos el chat donde esas entidades pueden manifestar estas inquietudes. Nosotros aprovechamos pues para asesorarlas lo que más podamos. Hay temas que quizá me toca remitirlos con nuestros expertos de soporte CCC, pero pues allí también van a encontrar la mejor asesoría pensada para ustedes. El martes, me están preguntando el martes, a las 9 y a las 2 también podrían asistir a las sesiones, a cualquiera de los dos horarios. Sin embargo, mañana enviamos la invitación oficial al formato para activarse. Por el mes de junio se entregan dos cuentas de correo para activarse, para las entidades que se activen. Ahí les dejo el formulario. Una vez estén activos, remiten el correo solicitando las dos cuentas de correo a soporte CCC. Una vez se haya activado el sitio web, ellos realizan las validaciones y se pueden activar. Listo, creo que ya no hay más preguntas. Pues entonces nos vemos el martes mañana con mi compañera Judy. Una muy feliz tarde para todos entonces. Gracias. 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 Gracias.